Les comentaba que el nombre de paracaídas, literal, o paracaídas, ya que es un producto precisamente formulado y elaborado para primeros auxilios, ya que por sus propiedades antibacterianas, antiinflamatorias y regenerativas de la piel, es un excelente cicatrizante. De la misma manera que hablamos de los beneficios más relevantes de Acnexpray, vamos a hablar ahora de lo más relevante de paracaídas. Entre ellos es que evita inflamaciones provocadas por golpes, así como hematomas. Estos moretones o chipotes, como los conocemos comúnmente, se evitan con el uso de este maravilloso producto y es real, verdaderamente real. Acelera la cicatrización, restaura, desinfecta, ayuda a la coagulación, minimiza la sensación de ardor en la piel y calma el dolor, entre lo más destacado de este producto. La verdad es que los niños lo aman, porque cuando un niño se cae, se raspa, se corta, se machuca, lo que le pongamos para curarlo le va a doler más que lo que le provocó el accidente, ¿no? Entonces, se caen y se raspan y empiezan a llorar y cuando ven que llega uno con algo para curarlos lloran más, porque saben que les va a arder, que les va a doler. Siempre, siempre pasa. Cuando conocen este producto, que saben que en lugar de que les va a doler más, les va a calmar el dolor, les va a, bueno, ellos no saben en ese momento, pero lo que hacemos con la aplicación de este producto, en un solo chisguete de producto, así, en una atomización, estamos haciendo una asepsia, estamos frenando la hemorragia en caso de heridas abiertas, estamos calmando el dolor, estamos evitando la inflamación, estamos evitando que haya moretones, estamos ayudando a que cicatrice y se regenere la piel más rápido. Entonces, los niños de verdad, de verdad lo aman porque no les duele. Lo más importante para ellos es que les vamos a, los vamos a curar con algo que no les va a doler más. Mis nietos, por ejemplo, le dicen agüita mágica, ¿no? Ponme agüita mágica para todo. Y de verdad, cuando digo para todo es caídas, golpes, raspones, machucones, rasguños, quemaditas leves, irritaciones, piquetes de moscos, ¿qué hay otra cosa? Cuando se les irrita la garganta, si les duele el oído con un hisopo, se humedece con este producto y se les limpia los oídos. A los bebés, por ejemplo, cuando les empiezan a salir los dientitos, un poquitito en las encías, les calma esta sensación de dolor y de comezón. Bueno, es maravilloso este producto. La verdad es que sí nos sirve para todos. Lo mismo que yo les decía, ¿no? De que cuál debe de ser la estrella. Yo digo, bueno, es que este producto, sinceramente, en mi opinión, no debería de hacer falta en ningún lugar. Debería de estar presente en el hogar, en la escuela, en la oficina, en el comercio, en el coche, en todas partes. Porque en todas partes estamos expuestos a tener esos pequeños accidentes. Siempre nos pasa. Nosotros aquí, como les decía, que nosotros nos dedicamos a la publicidad, no falta que ya con el cúter, a veces hasta el mismo papel, ya a todos nos ha llegado a pasar que el papel nos corta. Una vez estaba aquí una distribuidora y no sé cómo se metió una avispa y le picó. Inmediatamente le pusimos el producto. Creo que fue para caídas. Y, bueno, sí le dolía, evidentemente, pues, digo, es un animal veneno, bueno, ponzoñoso. Pero ella misma después en alguna plática dio el testimonio de cómo le calmó el dolor, cómo le bajó impresionantemente la inflamación. Entonces, para este tipo de piquetes de insectos que no son venenosos, también nos sirve. Entonces, no debería de hacer falta en ningún lugar porque todo mundo, desde bebés hasta ancianos, estamos expuestos a que algo nos pase. Entonces, el que tengamos a la mano de la línea de oxiderma nos va a servir siempre, pero lo ideal, pues, es tener el producto que está precisamente elaborado para esto, que es el paracaídas. Las indicaciones de uso son aplicar rociando el producto a 10 centímetros de distancia sobre las áreas afectadas y dejar absorber totalmente las veces que sean necesarias hasta notar mejoría a nivel tópico y continuar su uso una o tres veces al día según lo considere. Entonces, no enjuagar, ninguno de nuestros productos se enjuaga, ninguno, todos se tienen que dejar absorber. Si se considera necesario cubrir con gas estéril, casi en ningún caso, a menos que sean heridas cruentas, diría yo, se requiere que se cubran. Normalmente, nada más hay que rociar el producto y ya no hay que hacer nada más. Se puede instruir a los niños para su uso, su uso evitando únicamente el contacto con los ojos. Disminuye notable y rápidamente moretones provocados por golpes y caídas. De hecho, cuando ya hay un moretón, si se lo aplican, sí lo va a disminuir. Si se lo aplican inmediatamente que se recibió el golpe, no va a haber moretones. No va a haber. A mí me pasó una ocasión aquí en la oficina que se volteó mi nieto de la silla. Bueno, se agarró con sus manitas al respaldo y le ganó el peso y se fue. Como estaba con las manitas agarradas al respaldo, digo, además era un bebé como de dos años. Y a pesar de que está alfombrado aquí, pues sí se dio un golpe en la frente que cuando soltó el llanto y mi hijo lo recogió y me lo llevó. Yo luego vi como ya traía aquí el chipote, ¿no? En lugar de recibirle al niño, me fui por un producto. No me acuerdo, creo que fue el derma. O tal vez haya sido paracaídas porque yo tengo de todos aquí. Entonces le rocié. Me acuerdo que cuando le rocié, así como que se espantó, ¿no? El bebé. Y ya traía, sí, sí se le inflamó inmediatamente. Y pues ya pensaba yo en el chipote y bueno, todo, ¿no? Ya lo consolé, lo consolé hasta que dejó de llorar. Y me impactó ver que no tenía ya ningún chipote, no tenía inflamado. No había moretón, por supuesto. Su mamá llegó por él como 10 minutos después y ni siquiera había enrojecimiento. O sea, como si no le hubiera pasado nada, absolutamente nada. Estoy segura que ya no le dolía también porque pues inmediatamente ya, en cuanto se calmó de llorar, ya no volvió a llorar. Entonces eso para mí fue muy revelador, el darme cuenta de que, por eso decimos aquí, evitan los hematomas, que en este caso pues son los chipotes y los moretones, ¿no? Calma el dolor, evidentemente. Esta soy yo. Les comento que yo me quemé en la regadera porque ya sabemos que cuando entramos, nos metemos a bañar, regulamos el agua, ¿no? Y ya le sabemos, ¿no? Cómo la debemos de poner para que salga a la temperatura que nos gusta. Pero ese día, por alguna razón se tapó el conducto del agua fría. A lo mejor agarró aire, yo creo. El caso es que salió nada más de golpe el agua caliente, pero caliente hirviendo. Porque estarán de acuerdo conmigo que estos calentadores, este, ¿cómo les llaman? Le pasó y hierven el agua. O sea, literalmente hierven el agua, si lo ponemos, por supuesto, en la más alta, ¿no? Este, temperatura. Entonces, sale el agua hirviendo y yo nada más me alcanzo a poner de brazo, de lado, meto el brazo y pues me provoca esta quemadura. Que aquí ya no estaba tan severa porque a mí me pasó un día sábado y esta foto me la tomaron aquí en la oficina un lunes. Pero, sin embargo, pues sí se ve una quemadura bastante grande. Estaba completamente hasta la mano. Aquí ya no se ve la mano quemada. Me dolía tanto que yo nada, salió el agua fría, me quedé un rato así debajo del agua fría. Me salí y empecé a pensar a qué hospital ir. Porque, de verdad, yo dije, ¿cómo me pude haber quemado así? Yo pensé que era una quemadura de tercer grado, según yo, porque me dolía como si lo fuera. Entonces, mientras estaba pensando a qué hospital ir, me empecé a rociar derma. Digo, perdón, paracaídas. Me empecé a rociar paracaídas y me empecé a rociar. Y dejaba que se absorbiera y pensando a qué hospital voy, a qué hospital voy y me volví a rociar. Tres veces me rocié. A la tercera vez que se absorbió, la tercera rociada, me dejó de doler. Completamente. No se me calmó el dolor. Me dejó de doler. Cuando me dejó de doler, yo dije, bueno, pues ya, ¿para qué voy al médico? Ya no voy a ir al médico. Y esta foto del después fue tomada exactamente al siguiente lunes. O sea, tenía un poquito más de una semana de que me había pasado esto. Pero si se fijan, no se ve absolutamente nada. Como si no me hubiera quemado. Aquí no se ve muy bien, pero en la puntita del icono de oxiderma se alcanza a ver una cicatriz. Que es la cicatriz que les comento que tuve de un accidente cuando tenía 18 años o 17, no me acuerdo. Que fue una volcadura de auto. Y en esta cicatriz había 70 puntadas. Me cosieron primero el músculo y luego la piel. La sorpresa es que después de empezar a usar el oxiderma ya de manera habitual en los brazos también. Pues prácticamente se me desapareció la cicatriz. Y la verdad era grotesca, ¿eh? Porque yo cicatrizo queloide. Entonces, mi sorpresa fue que pues como un beneficio adicional, también se me disminuyó muchísimo la cicatriz. Pero en este caso, bueno, estamos hablando de la quemada. Que sí fue severa. Y me sirvió a mí, pues para poder dar mi propio testimonio de la eficacia de este producto, ¿no? Este es uno de los que más me gusta. Este caso. Me encanta comentarlo. Bueno, porque precisamente hablando de lo que es la cicatrización queloide, podemos apreciar en la piernita de un niño que es hermano de la novia de mi hijo. Ahorita tiene creo que 12 años ya. Pero él me dice ella que tenía, tiene su cuerpo o tenía su cuerpo lleno de estos que él dice que son gusanitos. Llenos de cicatrices así queloides. Cada vez que se lastima, cicatrizaba de esta manera. Cada vez que se lastimaba. Entonces, ella lo empezó a tratar con este producto. Y la sorpresa es que esta regeneración que ustedes pueden apreciar en la parte de abajo, encerrada en rojo, es en la misma pierna y no hay cicatriz. O sea, ni siquiera, no estamos diciendo que hay una cicatriz que no sea queloide. Estamos diciendo que no hay cicatriz. O sea, ¿se fijan qué maravillosa regeneración logra el producto? Y aquí me encanta esto, les decía, porque lo podemos evidenciar en la misma piernita. Arriba la cicatrización queloide y abajo una herida tratada con oxiderma paracaídas en donde ya no hay cicatriz. Aquí se ve al lado derecho. Entonces, por supuesto que este niño, digo que todo como a cualquier niño, pero a esta edad creo que les pasan más cosas porque pues andan en la bicicleta, andan en la patineta, o sea, son más aguerridos, son más atrevidos. Pues todo le pasa y ahora ya él solito va, agarra el paracaídas y se lo aplica. Entonces yo le digo, pues que se lo pongan las cicatrices que ya tiene, como esta queloide, y yo estoy segura que se le van a quitar. Porque sí le preocupaba. Dice que les decía, y así me voy a quedar para siempre. Toda mi vida voy a tener estos gusanitos en mi cuerpo. O sea, sí le preocupaba, aún estando tan chiquito, ¿no? Y se fijan qué maravillosa regeneración en la segunda foto, no hay cicatriz. Entonces, cuando les digo que no hay ningún producto en el mercado que siquiera se le acerque, que se asemeje, es real. No tenemos competencia. No existe algo que logre este nivel de regeneración a nivel cutánea. Y bueno, pues ustedes estarán de acuerdo conmigo cuando digo que son maravillosos, ¿no? Son extraordinarios, de verdad. Esta mamita es de una doctora. Resulta que ella, que su papá también es doctor, su hermano también es doctor, ella se irritaba de esta manera, como ven en la primera foto arriba, con la asepsia que tenía que realizarse antes de ponerse los guantes. Entonces, pues era una irritación permanente y dolorosa, además. Entonces su mami, que es mi amiga, me dijo, oye, pues fíjate que a mi hija le pasa esto. ¿Tú crees que a alguno de tus productos le pueda funcionar? Le dije, sí, claro. ¿Cuál? El paracaídas. Ella misma, la doctora, tuvo a bien tomarse las fotos y mandárnosla, lo cual yo le agradezco muchísimo. Aquí se ven en la foto de abajo a la izquierda, ya la piel en proceso de recuperación y en la última del lado derecho, pues completamente regenerada. ¿No? También, por supuesto, en una semana. Ya no deja de usarlo, ahora se lo aplica antes porque la parte bonita también de estos productos es que nos sirve como preventivo, no nada más son combativos, son preventivos. Entonces ella se lo aplica ahora siempre y erradicó al 100% este problema, al 100%. Y me dijo ella, la mamá, que es mi amiga, ¿comprenderás que quien está con el ojo cuadrado es el papá? Pues claro, es médico. Los médicos difícilmente creen en este tipo de productos. Ellos le llaman, algunos, no todos, pero les llaman productos milagro. Entonces, digo, bien ganado el título, diría yo, ¿no? Porque parece milagro que se logre una recuperación a este nivel. Y bueno, esto, perdón por estas fotos, pero es importante mostrárselas. Esto es un caso exitoso de regeneración de piel en un caso que hubo de agresión física y el diagnóstico fue que eran quemaduras de tercer grado. Ese fue el diagnóstico médico. La realidad es que no son quemaduras. Este señor frustró un intento de asalto a una casa habitación en el condominio donde él vive y posteriormente a esto, los delincuentes lo ubicaron como que había sido él quien dio la alerta. Lo secuestraron y lo lastimaron en esta forma con unas tablas golpeándolo. Yo me imagino que las tablas deben de haber tenido astillas, ¿verdad? Que le provocaron este tipo de heridas que los médicos diagnosticaron como quemaduras de tercer grado. O sea, ¿se imaginan el dolor que esto le debe de haber causado? Hay inflamación severa, hay una herida profunda que llegó a la tercera capa de la piel y entonces uno de los distribuidores de aquí de Cuernavaca, porque esta persona me parece que está en, no me acuerdo si está en Guadalajara o en Monterrey, pero bueno, está en otro estado. Creo que el hermano le llamó y le dijo que si creía que alguno de sus productos le pudiera servir. La verdad, para ser honesta, si a mí me hubieran llamado, yo hubiera enviado el Diabetex, ya que por su mayor concentración de oxígeno líquido es el que ayuda a una recuperación más pronta en casos severos. Sin embargo, nuestro distribuidor tuvo a bien enviarle paracaídas y dice que lo primero que este hombre sintió fue un gran alivio en el dolor que esta inflamación tan severa y esas heridas tan severas le provocaban. Entonces dice, lo primerito que sentí fue ese alivio. Como me calmo el dolor y como me desinflamó casi de inmediato. Y aquí se ven las heridas ya recuperadas. Y lo extraordinario es que fue esta foto, la primera en 7 días, y esta que es la última que tenemos en 10 días. Como se darán cuenta, no hay costra. Porque estos productos, que ya dije muchas veces, pero lo sigo repitiendo, lo que hacen es una regeneración a nivel celular. Con esto lo que quiero decir es que están regenerando el tejido. Por eso es que no dejan cicatrices. La mayoría de las personas cuando logran ya una sanación total, ya no se ponen el producto. Si continúan usando el producto, se quitan hasta las cicatrices. Se unifica el tono de la piel, se quitan las marcas que pueden haber quedado. Pero lo padre es que no hay costra. Porque estarán de acuerdo conmigo que cuando una herida genera costra, después nos tenemos que andar cuidando la costra. Y pobres de nosotros o pobres de los niños, que es a los que más les pasa, si en un momento dado se les cae la costra. Porque es una herida más grande que la que generó esa costra. Y pues en consecuencia más dolorosa. Entonces, bueno, este testimonio que es un poquito grotesco, es importante ya que se logró una recuperación en muy poquito tiempo de una agresión muy severa en un tiempo récord, ¿no? Diez días nada más. Diez días. Ya no tenemos más de paracaídas, ¿no, verdad? Bueno, pues, este, sí tenemos más testimonios, pero tampoco los quiero cansar. Con esto terminamos. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna aportación a lo que acabamos de mencionar de paracaídas, yo les pediría que en este momento nos lo compartan, nos lo comenten, antes de cerrar, de quedar por concluida la plática del día de hoy. Por favor. Sí, Tere, yo quería comentar que efectivamente también cuando tú me trajiste todo el grupo de oxiderma, pues mis sobrinos también, cada vez que tienen algún tipo de raspadura o hasta cortarse, ¿no? Este, ya saben ellos inmediatamente que tiene que ser este paracaídas y efectivamente cierra la piel, ¿no? La, digamos que la reconstituye y efectivamente es asombroso porque no hay costra. Y si uno utilizara a lo mejor los tradicionales, ¿no? Este, pues sí, pasan por más tiempo y más procesos, ¿no? Y sí se genera la costra. Pero efectivamente lo maravilloso...